Una falla técnica ocasionó el desplome del helicóptero donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, reveló el dictamen final sobre el accidente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El titular de la secretaría, Javier Jiménez Espriú, detalló que la pérdida de control de la aeronave fue debido a un alabeo repentino hacia la izquierda y el cual no fue recuperado por el piloto al mando. Asimismo, detalló que se encontró daño 11 días antes del accidente el actuador lineal del alabeo del sistema de aumento de estabilidad número 2 que había sido reparado con anterioridad. Finalmente, anunció que se remitirá el informe este mismo viernes a la Fiscalía General de la República para que lo incorpore a la carpeta de investigación y continuar con los trabajos pertinentes. Gracias. 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 Gracias.